Las chicas de mi clase ya no quieren a Mariano Porque dicen que le gusta que le chupen todo el ano Bada Badoom 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 Gracias Manu ¿Por quién lloró Ongo? Por Onga Cuatro meses a tu lado papasito y felicidades por la victoria Gracias Vale Gracias Os llevo a una semifinal de una FMS Derecha, derecha, derecha Y marcha atrás ¡Nene! Hostia Vaya que da ¿Quién vista mejor? Yo le digo la monrelu ¿Quién es más probable que se meta en una pelea? ¿Quién crees que liga más? ¿Quién se liaría con más en una noche? ¿Quién es más probable que se pegue con una abuela? ¿Quién es la más graciosa? ¿Quién es más probable que acabe de striper? ¿Quién es más probable que coja un coma etílico? ¿Quién es más probable que se líe con una tía? ¿Quién vista mejor? Vale Vale, una, dos Y tres ¿Quién es más? ¿Quién es más? No parece que tenga 16 Pero no tiene Es que dice que se hacen muchas pajas Que por eso se ha quedado bajito Ya Ahí se te da el abuelo Vale, vale Vale, vale, vale Baja del coche Me da igual que tengas 7 que 8 años Vale, 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 perdón Perdón La madre que lo parió a prescri ¿Dónde sales? Perdón, vale, perdón Quería probar el coche Quería probar el coche Me gustan mucho los coches ¿De dónde sales este niño de mierda? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas, porfas? ¿Me perdonas, vale? Es más... ¿Me perdonas, porfas? 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 Gracias.